Hola a todos y bienvenidos una vez más a El Otro Castillo. Les habla Tulio Ramírez y el día de hoy, 1º de Enero del año 2015, ¡Feliz Año! El día de hoy quiero hacerles unos anuncios muy importantes referentes al orden en que se van a publicar los videos en el canal de YouTube. En primer lugar, las guías que ya se están realizando van a continuar, van a seguir habiendo videos de Papers, Please, van a seguir habiendo videos de Binding of Isaac, entre otros juegos que ya se me ocurrirá jugar. Sin embargo, el anuncio más importante tiene que ver con el reto Newgrounds. Este es el año en que voy a tratar de terminar ese reto de una vez por todas y conseguir los 500.000 puntos. Sin embargo, voy a necesitar de la ayuda de todos ustedes, principalmente de personas que sepan dibujar. ¿Por qué? Porque como ustedes deben saber, estoy publicando los videos por medio del uso de miniaturas que ya un artista, Lía, está creando. Pero ella está teniendo dificultades técnicas, así que voy a seguir necesitando gente que sepa dibujar, gente que sepa mover la mano con los lápices para crear las miniaturas de los futuros videos que voy a subir, principalmente del otro castillo y del reto Newgrounds. Así que si quieres asociarte conmigo y crear miniaturas, puedes escribirme a través del correo electrónico que vas a ver en la descripción del video, el cual es retonewgrounds2015.outlook.com donde puedes mandarme tus dibujos si quieres colaborar conmigo, escríbeme principalmente si quieres colaborar. Así yo te daré indicaciones de qué hacer para que tu miniatura salga en los futuros videos que se van subiendo. Además de que también puedes enviar tus fanarts y dar tus comentarios y opiniones, así como lo haces en los videos y en la caja de comentarios. También tienen disponible el twitter, arroba reto Newgrounds, donde pueden seguir mis actualizaciones, pueden seguir viendo mis informaciones, retuits que vaya haciendo de otras personas y también puedes dar a conocer tus dibujos a través del hashtag arte del otro castillo. Y por supuesto, cada fanart que quieras que se suba, que no sea una miniatura de video, lo subiré en los videos paulatinamente. También quiero darles el anuncio de que ha nacido la fanpage del otro castillo. El cual van a ver la dirección de la fanpage en la descripción del video, donde tienen que darle like, compartir y así podrán enterarse de todos y cada uno de los videos que voy a ir subiendo. Además de noticias y eventualidades que vayan anunciando, además del uso del twitter. Así que tienen que asociarse a la fanpage del otro castillo para seguirse enterando de las nuevas novedades, valga la rebusnancia, referidas al otro castillo. También si quieres seguirme dando tus sugerencias, puedes hacerlo por allí, puedes compartir tus opiniones, si quieres organizar algún evento también me puedes avisar. De tal manera que si está relacionado con el otro castillo, podamos anunciarlo por ahí. En fin, muchísimas cosas. Esa fanpage da para muchísimas cosas más, pero solamente con tu colaboración como público, esto puede seguir creciendo. Recuerda, el otro castillo no es solamente yo, son ustedes, el público, las personas más importantes que están detrás de ese lado de la pantalla. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar una vez más este año de éxitos, de reto Newgrounds, de más videos del otro castillo y más diversión. Así que ya saben, únete a la fanpage, si quieres escribirme, puedes hacerlo a través del correo electrónico y también puedes hacerlo a través del Twitter. Así que no se les olvide seguirme y no olviden, nuevos videos vienen en camino, más reto Newgrounds, más videos de Papers, Please y The Binding of Isaac y muchas otras cosas más que van a seguir pasando aquí, por el otro castillo. Así que nos vemos en el próximo video, en otra ocasión. ¡Hasta pronto!